Bienvenidos al curso de Derecho Tributario. En este curso de Derecho Tributario, nosotros veremos y analizaremos los tributos, su clasificación en impuestos, contribuciones y tasas. Veremos al contribuyente, clasificado normalmente en personas naturales y jurídicas. La potestad tributaria, que es la potestad del Estado para crear estos tributos y por qué los crea. Y finalmente, la relación tributaria, que son los procedimientos legales, derechos y deberes del Estado y también de los contribuyentes. El Derecho Tributario estudia los principios, fuentes, procedimientos y normas que regulan la relación entre el Estado y los contribuyentes. Los procedimientos, fuentes y principios se encuentran regulados en el Código Tributario, el mismo que se encuentra plasmado en el texto único ordenado aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-EF. Mi nombre es Juan Manuel Quispe Lingán, soy licenciado en Derecho por la Universidad San Martín de Porras, magíster en Asesoría Empresarial por la Universidad Politécnica de Madrid y con posgrados y especializaciones en Derecho Tributario, tanto en la Universidad de Salamanca como en la Universidad de Buenos Aires. He sido docente en Derecho Tributario en SUNAT y en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. En ese sentido, espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender acerca del Derecho Tributario, compartir experiencias y retroalimentarnos constantemente sobre el curso que vamos a llevar juntos. Bienvenidos nuevamente. Gracias.